Amelia ha gastado 3 octavos en su ahorro en la compra de un teléfono móvil que le ha costado 90€ ¿Cuánto dinero le queda todavía? De los 3 que he explicado, ¿qué tipo es el primero? ¿Que hay que calcular la fracción? No Piensa antes de hablar, ¿vale? ¿El segundo? ¿Que hay que calcular la parte sabiendo el total y la fracción? ¿O el tercero? ¿Que hay que calcular el total sabiendo la parte y la fracción? No Es que así no vale Si no es el primero y el segundo, tiene que ser el tercero 3 octavos en la fracción Y 90 que es la parte o el total ¿Te acuerdas que la dimensión que está en un teléfono de la fracción es la parte y la fracción es la parte ¿Léelo? Es que no leí el enunciado, si no lo leí es muy difícil ¿Qué pone? ¿Que le ha costado 90€? Que le ha costado 90€ 3 octavos Esa es la parte Entonces para calcular total hemos dicho que era Parte o no, parte Total era La inversa de la fracción Por la parte Entonces sería 8 tercios por 90€ 240€ Eso es lo que tenía en total Esto es como ver depósitos Veis el depósito que tiene, mira es el mismo ejemplo y todo Es que os lo acabo de hacer Pero como no está ahí, pues nos enteráis Si estos son 90€ 3 octavos que es lo que se ha gastado en el móvil ¿El resto cuánto es? Bueno, en total son 30 por 8, 240€ Pero me preguntan cuánto dinero le queda ¿Cuánto dinero le queda? ¿Cuánto dinero le queda? ¿Cuánto dinero le queda? ¿Cuánto dinero le queda? ¿Dónde pone 20? Aquí pone 30 90 antes de 3 partes son 30 ¿Cuánto dinero le queda? ¿Estáis aquí o no? Muy bien Porque se ha gastado 90 Y en total tenía 240 Entonces le queda 240 menos 90 150 ¿Qué es lo que no veis? Que lo leéis Primero hay que leer Y luego ya entender Y luego ya hacer ¿Puedo?